Con la mayoría ya de vuelta, ahora les llega su turno. Más de un millón cien mil plazas ofrece el IMSERSO en su programa de turismo para personas mayores con destinos de toda España. No sé si me deciden por el norte, que me gusta mucho, o Andalucía. Yo ya he viajado dos años y he estado en Tenerife y en Lanzarote. Ha habido años que hemos viajado cinco veces. La venta se realiza de forma escalonada. Hoy ha comenzado en cinco comunidades. El sábado arranca el segundo turno para otras ocho y el resto tendrá que esperar al martes que viene. Todo el mundo quiere venir en abril y hay más destinos, hay más meses y no se puede complacer a todos. Este programa lleva más de 30 años en marcha y permite viajar a los mayores fuera de temporada a unos precios más ajustados. Siete días son 200 euros, con viaje incluido y todo, o sea que no está mal, está bastante bien. Mis padres han quedado siempre muy satisfechos de los destinos donde han ido. El alojamiento es en unos 300 hoteles de toda España. Su objetivo, fomentar el turismo para que la temporada baja no deje tantas camas vacías. Participan unas 8.000 agencias de viajes con mucho jaleo estos días. Bendito día complicado, ojalá tuviéramos más al año porque son unos ingresos importantes para todo el mundo. Nosotros en invierno vivimos de la gente mayor, de los insersos, porque son los que viajan. El inserso calcula que el impacto económico de este programa ronda los 372 millones de euros y genera unos 90.000 empleos.